En medio de las reacciones que generó la determinación, el director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez, explicó las razones en que se fundamentó el gobierno seccional para adoptar esta posición preventiva. Teniendo en cuenta la situación de la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos de las instituciones de salud, tanto públicas y privadas, el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos importantes para la atención en el área de cuidado crítico, como anestésicos generales, como relajantes musculares, y la afectación de la población de profesionales de salud que atienden en estas áreas de cuidado crítico y en las áreas de hospitalización de nuestras instituciones. Las primeras reacciones se originaron en las directivas del Sindicato de Trabajadores de la Salud, que consideran que el gobierno no ha acertado en sus procedimientos para controlar la propagación del virus. No se han tomado ningunas acciones para que la comunidad, para que haya una limitación en la movilidad y en las aglomeraciones, tanto en los centros comerciales como en el diario vivir de los cucuteños y de los nortes santandereanos. Las autoridades sanitarias, sin embargo, justifican la medida en la ocupación de las UCI, que ha superado el 80%, mientras las cifras de los nuevos contagios se mantuvo en un promedio elevado durante la semana que termina. Gracias por ver el video.